Amigos, y muchas gracias por continuar con nosotros a esa hora de la mañana a través de la pantalla de Canal 4, La Mejor Televisión. Nos hemos enterado hace pocos minutos sobre un accidente de tránsito que tuvo el grupo Costa Azul. Esto luego de ofrecer un concierto, como comúnmente lo hacen todas las noches, bueno, la publicación la hicieron oficialmente ellos a través de su cuenta en Facebook. Pero queremos saber, Angie, cómo se encuentran ellos realmente. Esto ocurrió a las 5 de la mañana. Y tenemos en línea a Fred, vocalista, uno de los vocalistas de Costa Azul, para que nos comente y nos diga que están bien desde su propia voz. Adelante, Fred. Buenos días. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, como ya se dieron cuenta, tuvimos un accidente hace poco más de hora y media, casi dos horas. Chocamos contra el muro del cementerio de la Estama, de Iguaz. Estamos tratando de determinar y de saber qué es lo que pasó exactamente si fue de que se vio en el chofer o se cruzó un vehículo. Gracias a Dios, pues, solo hay daños materiales. Veníamos dormidos todos y hubo en el susto de nuestra vida. Y solo hay daños materiales. El bus quedó anclado totalmente al temado del costado izquierdo, al muro del muro del cementerio de acá, de Maldíaz. El chofer tuvo lesiones leves. También el acompañante, el copiloto, también tuvo golpes leves. Pero gracias a Dios, para que la gente sepa, porque nos andan circulando noticias falsas de que incluso dicen que hubo este muerto. Pero no, estamos bien y estamos tratando de ver cómo hacer para movilizarnos de acá y tratar de sacar el autobús donde está ahorita incrustado en el cementerio. Y de hecho, Fred, por eso te estamos llamando, por esas noticias que están circulando a través de las redes sociales. De hecho, hace pocos segundos también hablaba yo con Andrés. Y luego digo, vamos a hablar con Fred también, ya que ustedes son bien seguidos en las redes sociales. Lo importante de todo esto es que ustedes están bien. Obviamente, el susto queda por ahí, pero lo importante es que están bien. En la publicación que hacían, decían, o dice que recibieron algunos golpes leves. Sí, golpes leves, como dos personas, pero los golpes leves se dieron al momento del capullón. Porque nosotros asustamos cuando el bus quedaba acostado a dos lados porque pensábamos, en medio del susto, veníamos dormidos, estábamos desorientados, pensábamos que nos habíamos ido a un giro, como decimos, a un abismo. Pero acá nos dimos cuenta, estábamos despiertos, nos dimos cuenta de que estábamos en un cementerio. Y en el momento en que el microbus sale de la carretera y golpea el muro, nos golpeamos, pero fueron golpes en medio del raconcito. Nada grave. La verdad que estamos bien todos. ¿Actualmente dónde están, Freda, ahorita? Estamos todavía acá, exactamente en el cementerio de Matiguá. Veníamos de la presentación que tuvimos anoche en Ciudad. La alcaldía nos llevó para una inauguración de una sesión y nos contrataron y tomaron un concierto masivo de unas 15.000 personas a bien. Y terminamos a la una de las mañanas. Y eso cuando salimos, íbamos para Caracas. Y bueno, el accidente se dio aquí en Matiguá. Fred, sabemos lo fugaz que son las redes sociales y también cómo la gente agarra la información y hace de ella lo que quiere para tener números. Y también sabemos lo importante que es Costa Azul dentro de este mundo del entretenimiento de la música. Lo bueno es que ya vos estás dando la cara y Andrés estuvo hablando también y diciendo que... Por esa razón fue que decidí hacer una publicación en la página y yo desde mi página también estuve en vivo para tratar de aclarar esos rumores porque incluso andaban diciendo que había un muerto. Pero no, gracias a Dios, gracias a Dios, no pasó más y solo fueron daños materiales. Luego de esto van a tomar algún tipo de medidas, de precaución, porque es importante también mencionar el nivel de cansancio que tienen ustedes. constantemente están haciendo sus presentaciones. Casi diario. Claro que sí. Muchos no sabrán, pero los grupos tienen un sistema. El chofer solamente está mientras nos movemos de un punto a otro, pero mientras estamos en el evento, mientras estamos en el concierto, el chofer tiene que estar durmiendo. Pero bueno, realmente no sabemos qué pasa porque nosotros hemos desconectado, estamos en tarima, estamos en show, estamos en camerinos y no sabemos realmente si están desempeñando la función correcta cada uno de los miembros del grupo. Por eso que no sabemos si fue que se durmió, que se puso un vehículo, un animal, pero aquí estamos. Pues gracias a Dios, sano y salvo. Gracias a Dios, Fred, que están bien y a seguir dando música a toda Nicaragua que los ama, que los quiere un montón. Y nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ustedes, Fred. Muchísimas gracias, de verdad, por sus buenos deseos. Y como siempre lo he dicho, mucha gente no vestir, se comunica con nosotros, nos dicen que oran por nosotros. Y si en verdad lo hacen, pues agradecemos sus oraciones porque gracias a eso estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, Fred, una experiencia más y, por supuesto, a seguir dando música. Un gran abrazo, Fred, y gracias por atender nuestra llamada telefónica. Muchísimas gracias a todos ustedes también por brindar el espacio para poder comunicarnos con las personas y ir a su canal de televisión. Gracias, Fred. De ayer, entonces, teníamos a Fred, vocalista de Costa Azul, hablándonos sobre este accidente de tránsito que tuvieron a las 5 de la mañana luego de ofrecer un concierto allá en Matiguaza. Hay daños materiales, ¿estamos claros sobre eso? Ahí mira usted las imágenes del famoso microbus de Costa Azul que recorre las diferentes calles de nuestro país y que también han salido fuera de nuestras fronteras a ofrecer conciertos. Hace poco estuvieron por allá en Panamá también. Estaban regresando de Panamá, luego siguieron con los conciertos acá en Nicaragua. Pero bueno, lo importante es que están bien. Lo material, señores, se repone. Un gran abrazo para Andrés también. Yo, como te digo, me comunicaba hace poco con Andrés Azul que es el director y propietario de Costa Azul. Le decía, mira, gracias a Dios, pues estamos bien. Sí, hay daños materiales, pero ya Dios les va a seguir dando más trabajo para recuperar eso perdido. Eso perdido. Y qué triste, ¿no?, que en las redes sociales circulen este tipo de informaciones falsas e informaciones tan negativas diciendo que hay un fallecido de Costa Azul. Y por eso fue que tomamos la decisión de hablar nosotros directamente con Fred y que la propia voz de ellos nos contaron, no, o sea, sí tenemos golpes levas porque fue un accidente, pero todo está en orden, todo está bajo control. Y bueno, ahí está. Imagino que ellos todavía están en el lugar porque luego de este accidente tiene que llegar a la Universidad Nacional a registrar cómo sucede. Bueno, dice que todavía están enfrente del cementerio de Matiguas. Por eso usted no debe andar creyendo todo lo que ve en redes sociales porque la gente normalmente agarra la información y la transdiversa como mejor les parezca para crear números nada más. Pero ya escuchó de la voz de uno de los vocalistas que todo está bien y que pues nada, van a seguir dando guerra. Van a seguir dando música. El cansancio pasa factura también. O sea, puede ser la una o dos de la mañana pero realmente pues a veces hay cosas en nuestro cuerpo que no podemos controlar. Pero vamos a esperar información a ver qué sucedió por ahí. Excelente. Seis de la mañana con 52 minutos. Hacemos una pausa comercial. Al regresar tenemos la despedida y tenemos un premio para usted que tal vez este mes está de cumpleaños. ¿De qué se trata después de la pausa comercial? ¡Gracias!